No sé si reír, no sé si celebrar, no sé si llorar. Mi campeón del pueblo, dejado, tendido en el suelo, ensangrentado, como una bolsa de basura, a manos de mi jefe tribal, del campeón universal, del jefe de nuestra mesa, del que pone la comida en la mesa de todos nosotros, en la mesa de Javier, en la mesa de Américo, en la mesa de Issa, en la mesa de Jadol, en la mesa de Fabricio, en la mesa de todo el mundo, Roman Reigns pone comida. Yo no sé qué hacer. Esta dicotomía de la vida me tiene sumamente confundido. Por un lado tenemos al campeón del pueblo, Brock Lesnar, en su mejor momento, como Babyface, campeón mundial del peso completo de la WWE, se enfrentó a Austin Theory, sí, el proyecto piloto de Vince McMahon, reta a Brock Lesnar por el campeonato mundial del peso completo de la WWE, Lesnar, en el Madison Square Garden, Lesnar derrota a Theory, posterior a la lucha, pim, pam, pum, pam, 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 la paliza de la vida que se llevó Brock Lesnar a mano de The Bloodline, lo dejaron ensangrentado luego de golpearlo con las escaleras metálicas, quedaba Lesnar tirado en el suelo, así, muerto, destruido y ensangrentado, sangre en WWE, y Lesnar en el suelo tendido, Roman Reigns en el medio de él, pierna derecha, pierna izquierda, completamente set, y levanta los dos títulos, el campeonato universal de la WWE, campeonato mundial del peso completo de la WWE, junto con sus primos los usos al lado, y Paul Heyman dando la aprobación. Joya, joya, el video está en lucha libre online, vayan y veanlo. ¿Qué les parece esto? Le pone momentum en camino a WrestleMania, esta victoria de Lesnar sobre Theory, pero esta paliza de Reigns a Lesnar, no sé ni qué pensar, no sé si llorar, no sé si aplaudir, amo ambos talentos, déjenme saber su opinión sobre el tema, y lo más importante, ¿quién se lleva a casa el oro? Porque siempre dicen que el que toco el oro antes de tiempo, es Jinxet, y no va a un galo gana, será Roman Reigns la excepción, logrará Roman Reigns coronarse campeón, un día el peso completo de la WWE simultáneamente con el Campeonato Universal, o lo hará el campeón del pueblo, Brock Lesnar, déjenme saber su opinión en la sección de comentarios, siempre el cháver de mi gente de Reconstruction, por las camisas y los jurís, RCWNation.com, y a la familia Richport Coffee, por todo el café que me llevo en las mañanas, richportcoffee.com, de Puerto Rico, de Colombia, de todo el mundo, el café está exquisito, así que nos despedimos, este fue Michael Morales Torres, para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en el mundo.